Gracias por ver el video 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 Así que institutos y universidad Luchando juntos en solidaridad Universidad Pública y de calidad Pública y de calidad Cultura y de calidad Unidad 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 lawn ... ¡A la paz va a fluir! ¡A la paz va a fluir! ¡Eso es bien! ¡Mañana a mí! ¡Muchamos bien! ¡Mañana a mí! ¡Eso es bien! ¡Mañana a mí! ¡En la próxima galera! Sigue losIRE DE CÁRIID 1 ¡Eh, somos bien! ¡Muchamos bien! ¡En la próxima grupo! ¡Muchamos bien! ¡M candida! ¡Muchamos bien! ¡Muchamos bien! ¡Muchamos bien! ¡Muchamos bien! ¡Muchamos bien! ¡Estudiantes y nos luchan! ¡Muchamos bien! ¡Muchamos bien! ¡Nadie te escucha! ¡El estudiante sin olustar! ¡Nadie te escucha! ¡El estudiante sin olustar! ¡Nadie te escucha! ¡El estudiante sin olustar! ¡Nadie te escucha! ¡El hijo del obrero a la universidad! ¡El hijo del banquero a la campanada más! ¡Somos estudiantes! ¡Somos estudiantes! ¡El hijo del obrero a la carretera! ¡Nos somos criantes! ¡Somos estudiantes! ¡Nos somos criantes! Precisamente la semana pasada salió la noticia de que se paralizaba la implantación de la ONCE, de que el Congreso de los Diputados paralizaba la ONCE. Pero los estudiantes, lo tenemos claro, los estudiantes no nos conformamos con una paralización porque el año que viene seguirá esta ley, la ONCE seguirá adelante, seguirá implantada en algunos de los cursos de la ESO y también en bachillerato. Por eso decimos... Profesores y estudiantes, unidos adelante. Profesores y estudiantes, unidos adelante. Profesores y estudiantes, unidos adelante. Profesores y estudiantes, el profesor luchando también está enseñando. El profesor luchando, también está enseñando. El profesor luchando, también está enseñando. Vuelva, vuelva, vuelva estudiantil. Vuelva, vuelva, vuelva estudiantil. Vuelva, vuelva estudiantil. Vuelva empresas y la educación. ¡Ven a empresas de la educación! ¡Ven a empresas de la educación! ¡Ven a privatización! ¡Ven a privatización! ¡Viva la República! ¡Viva la República! ¡Universidad! 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 Univerzita 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 Donos Pires Univerzita 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 El disco de los perros no puede escuchar, qué casualidad, qué casualidad, el disco de los perros no puede escuchar. ¡No nos pides, húdete! ¡Preguntar! ¡No es delito! ¡Preguntar! ¡No es delito! ¡Preguntar! ¡No es delito! ¡Preguntar! ¡No es delito! ¡Qué pasa, qué pasa, que no suben las tazas! ¡Qué pasa, qué pasa, que no suben las tazas! ¡La educación no se vende, la educación se defiende! ¡La educación no se vende, la educación se defiende! ¡La educación no se defiende, la educación se defiende! Es fundamental, compañeros, que mañana cuando volvamos a las aulas, las asociaciones estudiantiles estén repletas de estudiantes que estén organizados, porque es lo fundamental que una huelga, una movilización, sirva para que más estudiantes, más y más, se vayan organizando. Cuanto más estudiantes organizados haya, más fuerza tendrá el movimiento estudiantil, más asambleas se podrán hacer en centros, más pegas de carteles, más repartos de octavillas, más recogida de firmas. Es fundamental que los estudiantes que no estén organizados tengan un paso adelante y se organizen, porque estudiante organizado, ministro acojonado. Estudiante organizado, ministro acojonado. El pueblo luchando, también se está educando. Estudiante, si no luchas, nadie te escucha. Estudiante, si no luchas, nadie te escucha. En cada instituto, en la universidad. Luchar, 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 luchar hasta ahora. No somos clientes, somos estudiantes. ¡Que viva la lucha de los estudiantes! 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 Gracias.